Saber Comprar, 475, un matchup DLC, dos personajes que todos odiamos, personajes que todos decimos Dios mío, ayúdame, ¿por qué estás haciendo estas cosas? Bueno, 475 es un player de Aragua, que está viviendo ahorita en Caracas Y bueno, sí, Fokito está practicando para el A-State, parece, pero bueno Saber haciendo cosas de Kazuya, y bueno, tenemos... Y quiere quemar la cabeza Está buscando el Strapin, Shunke, se malposiciona, va a tirar rayos otra vez, va a gringeando Dios mío, santo No tengo palabras para... Para eso Está utilizando carritos, está buscando cómo entrar, no sabe cómo entrar, encerrar el Strapin Hace electric, la hace open match Ya tiene diamante Hace command grafting, ni sabe cómo lo hizo Cárritus 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 Otra vez carritos, no condiciones, no puedo entender 476 está buscando el Strapin Todo el A-State en efecto de suel Vale, está en querida Cárritus ¿Por qué no? Gracias Ah! Es 1 ¡Escuchad, chico! ¡Focada, chico! ¡Suscríbete! ¡Focada, chico! ¡Está tapado! ¡Enfermo! ¡Como lo diré eso! ¡Fueca, y esto es un gran... ¡Está buscando carrito, Estamos buscando grindear para cerrar estos puestos a 175. ¿Qué hace por el mar o loco? Quiere quemar la cabeza pero no lo consigue. No debe de que repiten la misma opción. Hace a la kazuya mishu. Hace un bra para arriba, no lo matan. Está buscando vaquer. Está buscando la forma de cerrarlo. Y hace el jump. 471. Ganó este game. Creo que lo puse bien. ¡No hacer una batalla, la batalla! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 este macho para no tener herramientas en space y todo lo demás pero lastimosamente 475 se sabe el macho con zephyrus ya que ha jugado demasiado con él que un player de aragua y bueno carrito está buscando la conversión no lo hace sabe cómo cuidarse con 375 hace la conversión bien está buscando un grindear hace tnt le explotan no le rompe escudo utiliza carrito para acondicionar lo casi no mata voy tremendo aquí por parte de saber 0 1 buscando como quitar esto pero ninguno de los dos lo está haciendo bien casi un pinta eso y esa open macho y bueno este carrito está buscando la conversión la conversión de este es buena para restaurarse está buscando grindear pocas materiales se suicida saber y bueno está buscando la conversión está buscando carrito se choca en el 90 por ciento todavía las tres vidas las complicadas para remontarle y bueno creo que fue un mal mapa para para saber no hace la conversión bien así se quedó lo mata ya tiene diamantes lo puede matar en ese porcentaje está buscando un asapústul con junk está buscando un romper escudo para terminar ya el macho es que si me sobrestiende esto es perjudicar guau el junk y se lo mató con un frenc 2 0 por favor de 475 ok pero otra 2 no pero no 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 no